Hola, soy Juan Pablo Dueñas, estudiante profesional en medios audiovisuales aquí en el Poli. Lo que más me gusta de mi programa es que puedo desarrollar todos mis conocimientos directamente en el lugar de la creación. En la Dolby, en las salas de televisión, sala de cine, sala de fotografía, producción y postproducción de audio. Y todo eso yo lo llevo en mi vida laboral. Dentro del programa he podido desarrollar cortos, filmes. Les recomiendo estudiar en el Poli si aún lo están pensando y por eso matrículense ya mismo en el Politécnico Gran Colombiana. Gracias.